Me dejé arrastrar por la adversidad Me fui muy lejos para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver si acaso Me arrancaban de la sangre tu querer Pero cansado de buscar donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor que...